24 horas después del caos que se desató en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tras la salida de Raúl Jiménez a España, el atacante mexicano ya se encuentra en el continente europeo y solo es cuestión de que apruebe los exámenes médicos para que sea nuevo jugador del Atlético de Madrid. Las lágrimas que derramó el ariete al momento de despedirse de su familia quedaron en el olvido. Hoy el atacante convirtió en realidad su sueño de jugar en uno de los equipos más importantes del balompié mundial, actual monarca del fútbol español y subcampeón de la Liga de Campeones de Europa. En Coapa ya lo extrañan según Antonio Mohamed, aunque el día transcurrió con normalidad en el nido, con jugadores que buscan un lugar en el once titular y aficionados que desean sin importar el tiempo de espera el autógrafo de un futbolista americanista. Ya quedó como anécdota los empujones, los codazos y los camarazos que se dieron antes de que Jiménez partiera a España, forman parte del pasado. Hoy Raúl vive su presente, que está con los dirigidos por Diego Simeone.